Es con cuadrado, vale Nos quedamos con que nuestro amigo Me cargo la moto, ¿por qué? Uy, aquí puedo ver, tengo vistas aquí Según me he visto, se puede modificar la moto y todo Vale Podéis modificar la moto y hacer un montón de burradas con ella Pero vaya que es burrada, no os penséis que se puede reparar y todo Ahora, dame tiempo compañero Se llamaba Deacon, ¿no? Vamos a ver, no me acuerdo de la misión en la que nos quedamos Pero ya conseguimos el medicamento para nuestro amigo Ya cogimos Ya vimos que, perdón, ya vimos que seguía vivo Y de momento creo que solo queda misión Bueno, queda, queda mucha cosa, está claro Pero creo que de momento ahora mismo Solo tenemos las misiones del tiparraco Es el que... Este Ah, no, Buser es el amigo Compañero Me acabo de ir hace nada Fabricando cosas Vamos a ver qué ha fabricado Tengo que estar atento Pero muy atento A la gasofa Porque se acaba con una facilidad, al parecer, impresionante El árbol que me comí ayer ¿Qué tienes para mí, compañero? Será un arma nueva Creo que sí Ha dicho que tenía que darme algo nuevo Me haces venir para esto, hijo de puta Ojalá tú hubieras muerto Qué desgraciado Eh, Dick He fabricado cosas nuevas ¿Quieres venir? Sí, luego me paso Me paso Y no hay una puta mierda Una mierda Te dejo la verja abierta y que te coman, desgraciado No sé si te comen O simplemente te matan No lo sé Voy para el otro lado Soy bastante tonto con la... No me gustan los controles de la moto Me parecen muy vastos No sé Tiene algo que... Quizás porque estoy acostumbrado Me había acostumbrado ¿Qué pasa si mi carro no pierdo? No está mal Me han dicho que haga esto Cuando no tenga nada O sea, cuando no me tenga que mover Que me mueva así en plan Que deje la moto caer en colina abajo Que así no gasto Vasolina Pero que es una puta mierda Prefiero acelerar La verdad Se escribe Freakers Bien Toma En todas las flipas Compañero Que te lo he dejado todo Yo que sé Me ha hecho una puta mierda con el ciervo Literal, eh Se me ha marcado la gasolina Porque estoy bastante escaso de gasolina ¿Verdad? ¿Dónde tengo Gasolina? Oh Pista No voy a ir ahí ¿Esto qué es? Campamento de Cobland Prepárate para el paseo Que ningún patriota pase hambre Vale Pero no tengo gasolina Tío ¿Qué pasa con esto, tío? Se me marca la gasolina Pero solo veo un bidón ahí Pero es que no quiero ir hasta ahí La moto es acuática Esperemos que sí Pues en la gasolina está Ahí Justo en el Vamos a ir en modo secino Porque Perfecto No tengo para Me queda otra que con esto Hijos de puta Se van a llevarme Me cago en la puta Madre, chaval ¿De qué vas? Que me ha tirado la moto Sí, sí Está saliendo mucho No habéis visto No habéis visto nada Vale Se mueve algo Y la calla Arma principal Recortada No Pero quiero el rifle Al menos de lejos No se No hay nadie Carajo Acércate 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 Hay algo aquí Asaltante Calla, coño No seas chivata Poquito a poco Poquito a poco No Me hace más falta Que a ti Una K Ya no te hará falta Daño Alcance Vamos a ver Precisión Me quedo Me quedo con el rifle De momento ¿Tú qué tienes? Trapo de inventario Lleno No puedo Hacerme Drogas De estas Drogas Duras Que supongo Que tiene que ser bastante Tengo armas aquí Ahora a punto a paro ¿Eh? ¿Eh? ¿Vamos? Me llevo los ojos Estos Vamos a ver Cómo nos lo cargamos ¿Quién es Joe? Vamos a averiguar ¿Quién es Joe? Oh, Billy Acércate Vaya No lo voy a regar Ese cabrón Ya habría puesto precio A nuestras cabezas Y ahora sabe Dónde buscar Mira Has acertado por una vez En tu vida de mierda No pensabas Cuando os pillaron Robando pescado O cuando matasteis A aquel hombre a golpes Tú bien Que te comiste el pescado Joder, Billy No sabía Que habíais robado Y matado Cobb nos cortó las raciones Rey y yo No pensábamos bien Agilipollados estabais Y ahora míranos Con lo bien Que nos iba allí Sí, Cobb es un estúpido Hijo de puta Pero no es ningún asesino Se cree muy listo Hay alguien ahí ¿Tú crees? En cuanto salgas Pasa, amigo ¿Vas a salir o no vas a salir? Me trajo por detrás Por el otro lado Que acabo antes Maravilloso ¡Hostia! ¿Esto qué es? Machete de cortacésped Vamos a ser listos Me voy a llevar a gasofa Voy a llenar la moto Lo voy a dejar lista Por si acaso Tengo que salir por patas Que es Lo más probable Que pueda pasar Hasta ahora Buenos días, compañero Puedo arreglarlo Debería pasar No, no, gilipollas Vale, allá vamos Ahora Se va a llenar hasta arriba No, intuyo ¿No podía llenar la moto Con gasolina? En plan En plan Tío, ahí agarradita No puede ir Bueno, sabemos que Estos están muertos Por aquí hay gente No sé realmente Qué es lo que tengo que hacer O sea La misión 8 y 10 Despeja El campamento De emboscadores ¡Ah! Me quedan dos personas Emboscadores Vaya nombre De puta mierda No sé si debería Usar tanto la munición Hostia A ver si te vas a quedar pegado Está por aquí Está por aquí Ya está La puta mierda Ya aquí entro No me extraña Que robéis cabrones Si no tenéis nada Niños Robar es malo Chicos Está por aquí Ya estamos ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¡Mumuma! P 41 Al desaparecer ¿Qué iba a hacer aquí? Y ahora este campamento Esto es como Far Cry Tengo que tomar campamentos, ¿no? Bomba te digo No me interesa Pero tú como eres un motero Manitas ¿Sabes arreglarlo todo? Claro Si me hubiera tocado a mí Es en plan de Amigo, estás quedando sin energía Lo siento mucho A la explotar Un cojo de la puta madre Si tuvieras balas No estaría respirando, ¿no? Por favor, señor Te da un tiro No disparo a mujeres Si tengo elección Pues eres gilipollas ¿Tengo elección? No tengo nada No tengo a dónde ir Pues vente conmigo, prima Lo que la has dejado viva Hostia puta Vale A ver si tienen un búnker subterráneo Lo típico Aquí arriba Vamos a subirnos Aquí arriba Pulsar X Para subir Por las escaleras Muy bien Buscamos un túnel subterráneo Un túnel subterráneo Un búnker subterráneo Lo sé Pero Yo qué sé Me gustan las alturas No, en realidad no Tengo bastante vértigo En los videojuegos no Porque Si te mueres No pasa nada Pero vaya Sabía galleta ¿Cuándo comía yo galleta? Oh Wow Una puta mierda de aquí Yo O sea Yo me acerco a la torre Y escucho el Ese de corriente Y digo No toques nada Muy bonita la torre Déjala donde está No la toques Y más encima Supongo que tendrá Toma de tierra Todas las torres Dependientes de toma de tierra Bueno, a ver Que no es que sea ingeniero yo Pero si hago una Una torre de De Bueno, es que es De electricidad Por acá Pero supongo que esto Parece comunicaciones ¿No? Tenía un montón de antenas arriba Si yo hago una de eso Lo hago con toma de tierra ¿Veis? Antenas Entrada subterránea Ah Pues menos Porque si Tengo que buscar yo Cuando sale una mano Te coge y te mete para adentro ¿Qué sé lo que Tengo que ser? Lo que no abre la caja Porque Abajo hay más O esas luces Es de un fallo O abajo Hay más piso Aquí hay Una puta mierda Un mapa Está todo bien Marcado Que ningún patriota Pase hambre Porque el 90% Ah, claro Porque El otro 10% Es El mapa No, 9 Al partir Prepárate para el paseo 50% Objetivo Busy y yo No podemos irnos Al norte Hasta que no arregle Esta moto Y consiga mejor equipo Receta de Elaboración Recompensa Desbloqueada Cazador Cazador de embuscadores Receta Las recetas De elaboración Recién descubiertas Se muestran En la rueda De supervivencia Chachi Pero yo solo tengo Un machete Ahora mismo Para mí Pues amigo Acabo de despejar La torre de radio Por Copeland Voy a subir Ahí arriba A ver si distingo algo Más hay por aquí Más cosas Por aquí Prueba de usar El bate Tío, no Ah, que tiene Menos daño La hoja O me estoy Perdiendo O no me estoy Enterando Eso tiene Más vida útil Pero menos daño Pero ya hemos visto Que pega unas hostillas Como pane, chaval Depósito de armas Para meterlas En el depósito Las tengo que comprar Porque si es así Me parece que voy a comprar Bastante pocas armas Me vas a hacer subir Hijo de puta Están los cojones De todo Si Yo en ese mundo Yo en ese mundo Me da igual Quien sea Si, ya ves A no ser que sea familia Se está infectado Familia Está muerta Punto Lo siento Yo voy por encima Ahí hay gente Va a ser rapada esa ¿Verdad? Anda de la mierda Si tiene la ¿Qué te iba a decir? Te das una paja Y te relajas Tú Intenta quedarte despierto Por si aparece Corto No, pero es lo que decía En este tipo de mundo Ni mujeres Ni niños Ni hombres Ni nastros Ni perros Ni gatos Si te lo tienes que cargar Para vivir Te lo cargas Ay, ya está Pasado Parecían motores Es mi hermano Objetivo Mantener a Buser Con vida Ya lo estoy intentando No lo dejo venir A las misiones Como la montaña En cargo de las historias Uh, la muto Me la dejo Un punto de habilidad Uh Eh Concentración La concentración Se me acaba muy alto Pero lo de Vital ¿Cuál era esto? Al momento del tiempo Que se muestran los iconos En la visión de supervivencia No, no me interesa de momento Pero lo... Escapista De reparar armas cuerpo a cuerpo Con chatarra Reparaciones de cambio Eso Puede estar muy bien Mueve y apunta un arma A distancia Con mayor precisión ¿Qué? Vamos a ponernos el otro Este Mueve y apunta un arma A distancia Con mayor precisión Mueve y apunta un arma A distancia Supongo será... Mira, ¿sabéis qué? A la mierda Este ¡Ya está! Así de fácil Los puntos los regalan Coño Tras escapar Con éxito de un forcejeo Pulsar triángulo Para matar al enemigo Atacante Maravilloso Me voy a pegar una puñada En toda la tribu Pues imagínense Lo que tiene que ser Una puñada en la tripa Si me caigo por ahí ¿Me mato? Es como un Far Cry Lo voy a probar ¡Vaya! No es como Far Cry Te matas He muerto Viene un negro por allí Pero vamos, ¿eh? Con una mala pinta No es una persona Es... Coño I'm not racist, bro Me daban puntos por eso Me dije Joder, pita, ¿no? Pero Radio Oregón Libre Es la única cosa Que evita Que nos conv... Joder Pago en la puta Pago en la puta Pago en la puta ¿Qué ibas diciendo? Recibido Puma Me juzgó en la cabeza No le podía poner a esto Radio Oregón Libre Joder, ¿qué he hecho? No me compré una especie de silenciador Porque me vendría muy bien un rifle con silenciador Vale Pues no puedo llevar gasolina Daría bastante bien Daño de aterrizaje Al aterrizar Puede reducir el daño que sufre la moto Usando L Para que los neumáticos Queden paralelos al suelo Aterrizar desde una altura elevada Siempre dañará la moto Vamos, que me he cargado la moto En pocas palabras casi Perdonen Paso Disculpen Así me voy a cargar la moto Lo sé ¿Cómo lo haría? Yo que sé Sería un poco Una radio Un poquito de música La moto Ahí en plan Un caseto viejo Me vuelvo en la Vespa Tenía un casete soldado Buenas tardes, caballeros Busman, ¿estás despierto? Voy al campamento que viste al norte del monte ¿Sabes que te encontrarás? La descubriré cuando llegue Corto ¿Me sigue gente? ¿No tiene cosas? ¿Nadie? Nadie va ¡Nadie va! ¡Adi! ¿Cómo me cubría? ¡Adiós! 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 ¡Sinco! es que no me fío en un pelo de... ¡Hostia! ¿Van los freakers a por ellos? ¡Oh! ¡Me cago en Dios! ¿Qué es esto? Volver al sigilo. Si un enemigo te ha visto, sal de su línea de visión y escóndete tarde o temprano y dejará de buscarte. Vale, vale, pero... ¡Coño, chaval! Que me pilla un cerrojo estos de oso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, hostia! ¡La única manera de subir es por ahí! Aquí estoy a cubierto, así que... no irán los freaks a por vosotros no irán los freaks a por vosotros ¿tú crees? hay muchos bichos eh quizá te sorprenda ahí, enfócalos enfócalos voy a buscar que me den munición a mí déjame tranquilo con vuestras mierdas no tenía silenciador oh fuck ¿y qué hago yo ahora? me la tengo que jugar una montaña ah, que lo puedo soltar lo ves vámonos que va a estar mierda si no haces nada no puedo saquearlo voy a ir al cementerio a ver si si encuentro el alijo de Leon perdona ¿qué? descansa, Busser iremos al norte cuando puedas conducir norte vámonos a la moto y nos vamos al sitio ese y a ver la mato nuestro compañero no hace mucho ¿qué pasa? me va a ir a este capullo bueno Manny ha dicho que su moto tiene un tanque rojo y llevaba una especie de casco de motocross plateado vale tal vez puede que lo coja pero ¿a quién vas a coger tú? o sea, ahora tengo diferentes el sitio de investigación de enero ¿qué? quito histórico esto no lo había visto yo nunca el mapa soy yo parece bastante pequeño mía compañero ya me lo has dicho podría buscarte tú la puta vida ¿pues para qué? leyes y un orden sin ánimo de ofrecer qué ganas tengo de pirarme no se cae ahí debería buscar o sea no debería salir de noche se va a volver paranoico nos va a atacar nos vamos a tener que matar la típica cuidaré de ella buser tú tú descansa corto me cago en dios infestaciones las infestaciones de engendro son áreas muy peligrosas en las que los engendros se han congregado para construir sus nidos e hibernar durante el día despeja todos los nidos de una infestación para crear un punto de viaje rápido ¿puedes olerlo? sal de aquí hostia perdonen ya estamos aquí a ver qué nos dicen oh oh hostia hijo de puta no tienes nada para darme yo voy a enseñarme no es llevarte su llevarte su moto campones campones calladito hazme tus orejas las tatuas del ángel como no son pequeños algunos cementerios como para encontrar la verdad es que aquí en España los ángeles están a por dos lados la lápida digo por fuera sale de la nada uh para ballesta por fin yo voy a estar abandonando la zona de misión mierda y su ruido de la vez no es donde salen me voy a venir que esto salta ¿eh? a la mierda joder ya te he oído bastante me está dando un puto mal rollo el cementerio os lo juro o para mí también hay que despedazar a alguien un ángel ¿podría hacer algo con esto? sí cócteles monotov de hecho tenemos para hacer cócteles monotov para esto no puedo fabricarlo ah tengo que aprender cómo hacerlo pero chico pero ¿cómo voy a estar abandonando si sigo dentro del cementerio hijos de puta la estatua de un ángel la estatua de un ángel no es mierda esta estatua de un ángel joder los jóvenes y los botellones como las pegan sumido bueno joder bueno pues un nido menos ¿no? estoy abandonando la zona otra cosa voy a decir pegar unas hostias a los bichos esto como panes te he encontrado mira como entro yo por aquí resistencia agotada con calma no hay prisas tranquilamente va a salir un puto bicho mi charracados es verdad ¿qué? perdón ¿un helicóptero? ¿pero qué dices? uno de enero me ha pasado por encima como si no estuviera aquí ¿tanto tiempo? ¿le aparece un puto helicóptero federal? voy a seguirlos para ver para ver qué coño están haciendo ¿por qué? no te acerques demasiado hasta que sepas que cojones y no hagas ninguna estupidez que no no haré ninguna estupidez oye 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 espera están parando creo que van a parar ¿por qué no apaga las luces? para que no te vean ¿qué está pasando? las recetas adecuadas se pueden convertir las flechas de ballesta en armas poderosas siguiente consejo algunos vehículos tienen alarmas de coche que siguen funcionando activalas para alertar a los enemigos cercanos bien ahora sale la mujer con barba de dos metros ha crecido le han metido hormonas ¿por qué me? los soldados investigadores de enero llevan trajes NBQ blindados especiales y son inmunes a tus ataques de momento binoculares y marcas usa los binoculares y pulsa hacia los enemigos para marcarlos esto hace más fácil seguir sus movimientos los enemigos humanos marcados mostrarán sus niveles de alerta no puedo ir por ahí ¿te sientes bien? tiro una piedra eso les distraerá bien veo y no ve a mirar un buen chico hace un frío que me da comprueba el acero de duplaje ve a los matorrales ahí no pueden verte ¿tú te vas? no lo sé ¿tienes hambre ya? yo sí vale agachado agachado ¿tienes el calor activado? ¿qué es eso? vaya espérate acabo de encontrar lo que acabo de encontrar chicos ya tenemos arma principal del juego ¿cómo te sientes? ¿has oído eso? ¿qué leches hacemos aquí fuera? lo que te digan calla ya ¿cuánto más vamos a tardar? nota de campo 2-0-0 tras seguir a un gran grupo el movimiento de entre 500 y 600 hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos el sitio 23 está en la lista de mañana ¿nos toca? no es de hoy o para o para allá ¿por dónde iba? ¿ese no es el de el helicóptero? en la gruta del desierto alto ahora designada como sitio 15 hay huellas de pisadas y vegetación pisoteada en la entrada ver fotos adjuntas que indican que el sitio lleva tiempo en uso voy a apagar el ventilador que me estoy volviendo loco según el sensor de movimiento instalado por el que me la camina entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla nota para el doctor Anderson su teoría sobre los sujetos involucionando hacia un comportamiento nocturno primitivo parece cada vez más interesante fin del informe ¿no me ha oído? estamos hablando de unos 400 sujetos y estos no son engendros normales y corrientes estos son fase 3 ¿qué tal no pasó basando como papés? no, no, me pregunto si iba a entrar no puede ser yo no entro y estos sujetos no están durmiendo hibernando ¿alguna vez ha despertado a unos hibernando? no ¿y a un engendro hibernando? sí, de hecho fui uno de los supervivientes de la mina White King Dios vi como uno despedazaba a mi colega como si melara un plátano vaya yo no ¿dónde está mi mujer hijos de puta? y por eso no vamos a entrar ahí ¿cree que si selláramos esta cueva podríamos, no sé diezmar su número? no sé, cabo hay muchas cuevas por aquí venga larguémonos sellar las cuevas sí, claro como si importara sin que te vean bicho había un errante lo juro todo el mundo está loco pero que errante ¿qué dices? ¿alguien ha oído eso? por lo visto hay muchos engendros allá ¿alguien ha oído eso? ya creo que nunca había visto tantos vámonos a la moto salimos por patas a mí no me jodáis las ocho y media tengo los ojos que me juecen como yo no sé como si me hubiera restregado limones en la cara no están durmiendo buscando Nero 15% objetivo Nero el núcleo de emergencia y se refuerza operativa ¿qué están haciendo aquí fuera? restregada de la acción recompensa desbloqueada buscando a Nero fecha de residuo ¿qué hace el residuo? la fecha de residuo hacen que los enemigos se enfrenten entre ellos usarlas para sembrar el caos ¡oh! ¿estás? ¿estás? ¡Busman, responde! ¡Dig! ¡Hola! aquí estoy bueno, salimos de Fairwell yo venía a que el soldado lo que coño fue comenzar ¡hostia! ¡quita hostia! ¡quita mierda! me matan me matan aquí de puto milagro tenía identificación ¿qué ponía? Dios mío Brian lo repetiste mil veces todo el camino a Three Finger Jack vale está vivo ¡está vivo! ¿qué estás diciendo? fuimos allí lo habían arrasado todo no, ya lo sé pero he oído que vale, mira entré donde estaban y espera ¿te acercaste a ellos? ¿qué co...? tú escúchame hablaban por la radio sorpresitas aquí el reflejo hace bastante poco al parecer de lejos bastante pero o sea que entonces yo he desbloqueado ahora esto o sea exterminador de infestaciones infestación del cementerio All Prisoner All Pioner perdón despejado todos los nidos ¡ah! me quedo un nido aquí no, pues me cargo el nido ese ¿no? ¿o tal? esto es Radio Oregón Libre la verdad os hará libres el comienzo del infierno que es ahora nuestra vida no pilló por sorpresa a nadie que me escuchara cuando todo se fue a la mierda vaya mierda cojo abajo bueno, cojo la moto ya está a la mayoría de los que hablaron contra los federales bueno no les fue tan bien los cementerios están llenos de mártires de los que denunciaron sus patrañas y mentiras cuando las vieron lo sé porque vinieron a por mí empecé con Radio Oregón Libre semanas antes de que cayera los federales emitía desde una furgoneta iba de ciudad en ciudad antes de que los coches atascaran las carreteras y destruyeron las puentes ¿el nido está abajo? intentando en vano parar a los engendros aquí Marco Blum para Radio Oregón Libre no creáis las mentiras colegas ya acabo de estar aquí a mí no me mentís cabrones me cago en vuestra fuera de aquí me largo me largo me largo menudo de medidor de vida útil al ser más corto se me ha roto el pico vamos nos acabo de estar ahí ¿qué me estás contando? mierdas ay puedo arreglarlo debería funcionar voy bien por aquí más para abajo me quedo sin estamina pero yo me he cargado el cementerio es el cementerio ¿verdad? no entiendo nada no entiendo nada ¿dónde está ¿dónde está esto? pues estoy aquí al lado a ver si es que tengo que ir a a donde estaban los tíos estos estudiando pero ahí estaban diciendo que había como entre 500 y 600 a mí no me jodáis ya que con dos cojones cojo y bajo con la moto tengo que mejorar la estamina todos muertos así me gusta voy a dejarla así para salir por patas ¿qué me estás comentando? mierdas pero es lo mismo es que tengo que venir por aquí lo mismo es que toda esta zona roja es el este y el peronido está ahí es el peronido está ahí y ormai es el peronido estáně lo mismo efterla laaci Me estoy metiendo en la boca del lobo, ¿verdad? Otra baliza de enero, en la cueva. Aquí está. Importante. Otra grabadora de enero. Segunda expedición en las cuevas de la gruta del desierto alto. Designadas como 15. Tras la investigación del Dr. Black, hemos confirmado la muerte de una gran colonia de euderma maculatu. Murciélagos pintos. Población estimada de unos 3 o 4 mil. Los especímenes, aparte de los síntomas esperados de musculatura estriada, venas varíacas, sin perdida de pelo, muestran múltiples marcas de garras y dientes, alas, cuello y miembro. Consistentes con el mismo comportamiento agresivo visto en otros animales. Fuera de acá. ¿Qué coño es esta infección? Ha hecho que una colorientera de murciélagos se haga trizas. Me alegro de no haber estado aquí, recogiendo muestras de todo esto. Espero que el Dr. Black se equivoque respecto a esto. Que no serán tan fuertes. Sí, ojalá no tenga razón. No me entera la que ha dicho el otro. Fijo que sí. Sí, un inyector de negro. Toma. Resistencia. Qué mala es la droga. Vámonos lo más rápido posible de aquí. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. El comienzo del infierno, que es ahora nuestra vida. No vi yo por sorpresa a nadie que me escuchara cuando todo se fue a la mierda. Y yo fui uno de los pocos. A la mayoría de los que hablaron contra los federales, bueno... Todos estos son... Los cementerios están llenos de mártires de los que denunciaron sus patrañas y mentiras cuando las vieron. Lo sé. Porque vinieron a por mí. Empecé con Radio Oregón Libre semanas antes de que cayeran los federales. Emitía desde una furgoneta. Iba de ciudad en ciudad. Antes de que los coches atascaran las carreteras y destruyeran los puentes. Intentando en vano parar a los engendros. Aquí Mark Oplan, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. No... ¡Mierda! ¡Uy, esta mierda! Engraciado. No, no, no Nos vamos de aquí Joder, perra A mí me tengo que ir Porque está claro que no puedo hacer eso Es mi hermano A limpiar los nidos Pero tío, no vayamos a limpiar los nidos No me jodas Vamos a entregar el paquete El otro ya se ha apañado Si se muere, se ha muerto Es el otro nido, ¿no? ¡Uh! Que lo he encontrado ¡Ah! 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 Vamos a probar con esto Vale, no... Ah, perdón Pero ¿cómo la selecciono, tío? ¡Ah! ¡Qué mierdas! Me gasto una flecha para, no me jodas ¡Uh! Os apañaréis Me reúno más Todo esto es complicadísimo No me jodáis Me voy a poner la pistola Toma por culo Les ven No importa Tres pares de mierdas El ruido ¿Quién es Álvarez? ¿La moto? La moto esa no era de... ¿Dónde está? Puto nido Estará cerca Hay otro nido Sí No hay que parla ¡Ah! ¡Se ha matado! ¡Que lo ha matado primero! ¡Yo! Bueno, el nido está quemado Es lo importante Soy muy malo Lo siento Pero lo he quemado Es lo que me importa Que lo he quemado ¿Por qué no le llames? Bueno, si lo ves Dile que se pase a saludar a Coke Se lo agradecería mucho Corto Tampoco hay que augurar Ya nos hemos cargado el nido Es lo importante Y ahora tengo aquí El viaje rápido ¿No? Qué mal El cadáver de Álvarez ¡Oh! Álvarez era la muchacha esa Yo aquí Marchándome Hostia, ¿cuánto gasolina me queda? No lo sé Tendré que comprar Es más ¿Se puede comprar? Maravilloso Va a llover ¿Tanto aquí? Ah, no Aquí no 8 y 48 Para tocarle 8 y 8 a alguien Por favor Ah, no En algún momento Podría tocarme algo bueno No sé ¿Tengo la motor rota? Espera, espera Un momento Si tú fueras mecánico, chaval Te forrarías El puto amo O sea, ¿seguís? ¿Dónde está barra? No me digas No me había dado cuenta yo Ha vuelto loco el ciervo Pensábamos que el héroe había desaparecido Como todos Desmoronándose por su propia estupidez Pero no ¡Oh! Nos han estado mintiendo todo el tiempo Pensaba que era un ciervo Pero no Hasta que puedan salir de sus agujeros Y recuperar el mundo Pero eso no va a pasar Perdida la cabeza No durante mi guardia No vayáis corriendo a sus brazos Pensando que os van a salvar el culo Cualquier hombre honrado de uniforme Murió hace dos años ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Pedato de hierro! Me lo llevo Pero se va a quedar un perro O sea, un ciervo, tío Y de repente Me veo el bicharraco este Correr hacia mí No me jodas Las preguntas esas No sé lo que son Cuando intento acercarme No llego Pues me lo he pasado Bueno No todo Persiguiendo a Leon Objetivo Leon es un ladrón En misiones Un asesino Y han puesto precios A su cabeza Sí, sí, sí Ahora, solo tengo que entregar La mercancía esa, ¿no? Hostia, el perro Tú, en serio Tengo que tener No se va a quedar otro La mercancía esa, ¿no? ¿Tú cabeza tiene precio? ¿Tal lejos está? Bueno Pues vamos a descubrir Terreno Ven aquí, mierdas Vale, pero te voy a atropellar Y luego se van Y luego se van Hijo puta Pues vamos a ver Más que nada A descubrir mapa Y hablar con los que tenemos que hablar Debería parar Más a menudo A revisar Para el nene Más a menudo Aquí habíamos estado, ¿verdad? Me suena haberme cargado Unos cuantos pipejos por aquí Pero no haber subido aquí Joder Pues la tenía en mi monta, ¿no? Pero mismo Aquí esto es como De last of us De last of us Yo me paraba un montón A recoger un montón de cosas Porque No sabía si la iba a necesitar Así que Era mejor prevenir que curar Dos kilómetros Espero llegar Perdón Perdón Nos esperamos ¿Verdad, chicos? ¿Verdad, chicos? No son tantos ¿No? ¿Por qué enterrarlo otra vez aquí? Ah, sí Porque son gilipollas ¿Cuántos son? Y esto, o sea Este grupo En principio Es de los pequeños ¡Verdad, chicos! ¿Qué? Que... Chicos Los chicos Me estoy poniendo nervioso Claro, tengo que pasar Pero se va a quedar En plan de No puedes pasar Hasta hacer otra misión No hay nada que me joda más En los juegos de mundo abierto Que eso En plan de No, no puedes pasar Hasta que acabes una misión En plan de Hijo de puta El mundo abierto A que se lo ha ascendido Joder, sus herreros de hachas, ¿no? ¿Vale? A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué hay por ahí? Vamos a ver Un silenciador No Vale ¿Qué tenemos? Te pillé ¿Ah, sí? Pues sí, claro No te vamos a pillar Y somos los mejores rastreadores De todo Oregón Está basado en Oregón El juego Vale Vamos a echar un ojo Que por cierto El estudio está en Oregón El estudio que ha hecho El juego Te tengo Por favor Un silenciador Un silenciador Solo pido eso ¿Y nada por esto? Tengo esto 21 balas Y aquí tengo Nope Pero con el ripple ¿Por qué has recaudado Más balas? O sea ¿Has recogido Más balas? Sí, lo sé Pero tengo más balas Si me ofrecieran Algo más Pues vale Hijos de puta Hijos de puta Pues se fabrica más Pues se fabrica más Por suerte no la tenemos Ni que Ay, perdón Esta por suerte No la tenemos que comprar Un silenciador ¿Por qué no puedes empujar 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 ¿Por qué no puedes empujar Para el otro lado? No entiendo De momento De momento la historia Lo estaba pensando Porque no puedo mirar El inventario Y la moto Es una puta mierda ¿No? De momento la historia El que me cae mal Es el tío Que está en el campamento Ese de Oakland O algo así se llama Campamento Oakland Que no me salga Un enano Vale Pero ya Ya lo tengo Ya sabes Ah Un poco Otra unidad médica Móvil Bueno Tengo que ver Cómo entrar Ver si hay Otro inyector Ahí dentro A moto Lo vamos a dejar ahí No hay ningún problema ¿Por qué no apartas eso Y entras por ahí? Uh Me quito los altavoces Eso es verdad Antes Porque Porque tiene pinta De que va a saltar Y la curfesa que es Vamos a revisar antes No vaya a ser que luego Se llene de gente Quizá Lo hayan exagerado Un poco En plan Lo hayan partido Por la mitad No tiene gasolina Nunca La tienen Parejería ya Un fusible Gasolina Gasolina Yo solo quiero Un poco Gasolina Se ha tirado desde arriba Por lo menos Debería encontrar Gasolina Antes de que Anocheza Antes de que O sea O sea que me tengo Que traer la gasolina Por arriba Hay gasolina Lo hemos mirado Para que quería Yo el fusible Yo pensaba Que era en plan De uno necesita Gasolina Otro necesita Yo que sé Un fusible Uh La han cortado Cuadros de fusibles Si una unidad De médica Móvil de enero Necesita un fusible Puedes encontrar Repuestos Buscando en el puesto De control de enero Bueno pues ya Hemos encontrado El El fusible Ya lo hemos encontrado Voy a dormir Aquí dentro O sea No me voy a salir Fuera Que Una puta mierda Que luego se llena Todo de De gente Y vamos Es porque no tenías El fusible ¿Dónde colocó El fusible? Mierdas O menos mal Que no ha sonado Eh Eh Eso son No entiendo nada Oh Ya te he encontrado Genial Ahora sí Bueno Así servirá Pero esos cuervos No me molan nada Ahora No se abre No se abre No se abre No se abre Mierdas Ah que no aprieta el botón Jeje Ay que malo Fuma 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 Joder Me los va a echar A todos encima ¿A quién te va a echar encima? Sí Por fin Vale Ahora vamos a ver Qué tenían aquí Otra grabadora De enero No sé si quiero Escucharlo Vamos a atender ¿Qué vamos a sentir? ¿Dónde estás? Tengo dos niños enfermos De atrás Solo queremos No tenemos agua Necesitamos un poco de agua Señora Vuelva a su vehículo Ahora mismo Eddie ¿Tienes agua por ahí? Dásela No nos quita Dásela Gracias Vale Vuelva a su vehículo Sí Dejaremos pasar a más gente Por favor Gracias Perdón Lo siento A la puerta alemana Quedense todos En el que pasa ¿Qué pasa? Le he mentido ¿Qué? No van a dejar pasar A nadie más El campamento está lleno ¿Y qué vamos a hacer? No sé tú Pues yo tengo un plan ¿Tienes un plan? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? No te entiendo No No, no, no ¡Qué! ¡Qué! Madre mía Cuánta gente Bueno Es como dijo Buser Se los cargaron En esos puestos Esperando Un inyector de enero Lo que pidió el doctor Otro chute Nos ponemos ahora Más salud Vamos haciendo En plan Poquito a poco Uno tras de otro Del túnel Marion Forks Ajá Hay diferentes condados Por decirlo de alguna manera Encontrar todos los registros De enero que pueda Y descubrir Qué pasó aquí fuera Cuando sucedió todo Ya veremos ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo dormir? No puedo dormir No puedo dormir Cuando hay alarmas activadas ¿Qué alarmas? Mierdas Esa de ahí Le pego un tiro De vuelta Puedes entrar No pueden entrar ¿No? A ver No, no No puedes Ah, que tienes que sobar aquí ¿Pues esto que es Minecraft Ahora o qué? Tengo siete balas Me he quedado sin balas Puso machetazos Poco a poco ¿Ya está? ¿No puedo dormir? Con las puertas abiertas Maravilloso Ah, queda nada Para que acabemos De hecho Yo creo que Sí De hecho Yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Mañana Iremos a Porque me he quedado Con el La intriguilla De a ver que En serio Has dormido con las puertas abiertas Te das cuenta Del problema Tú de superviviente Tienes bastante poco Míralo Lo vamos a dejar por aquí Vamos a guardar en la moto Y ya está Bueno Que igual Guardo en la moto No os preocupéis Así que Un momento Chao Y ya está Vamos a poner el